Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando el Meridiano Informativo después del Deportivo y lo hacemos con una denuncia de parte del alumnado de la filial de la UNA en la ciudad de Cacupé. De hace un buen tiempo denuncian una serie de hechos de inseguridad que se vive en la zona, en los alrededores de la sede de la filial de la UNA, pero también dentro incluso de la propia institución. Ya estamos observando este material, este video, lo que le pasaba a una alumna estaba ya a punto de ingresar al predio de la universidad cuando fue asaltada, le robaron la mochila. Dicen que desde hace un buen tiempo vienen denunciando estos casos y parece ser que nadie responde a esta inquietud de los estudiantes. Ya está Mabel Díaz con más información al respecto. Mabelita, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Menchi. Y así como el resto de la ciudadanía de todo el país, en Cacupé también hay un clima de inseguridad. No se puede trabajar, no se puede circular tranquilamente por las calles y aparentemente, y por lo que se ve en imágenes, tampoco se puede estudiar tranquilos o ir a la facultad tranquilos. Esto ocurrió nada más el día, la noche de ayer, 19 y 15 horas, como se ve en el video, el instante en que esta joven es despojada de su mochila. Algunos dicen que el atacante en realidad es una mujer que tiene algún, supuestamente algún tipo de arma contundente. Yo no logré identificar si es que tiene un arma o no, con el cual logra, digamos, amenazar a esta joven para en cuestión de segundos forcejear con ella y llevarle la mochila. Se sabe que esta es una estudiante de filosofía, se desconoce si esta joven realizó la denuncia correspondiente. Lo cierto y lo concreto es lo que nos dijo un alumno del turno noche de otra carrera de la UNA de Cacupé, es que esto ocurre desde hace bastante tiempo. Y dicen que esta filial se encuentra a 500 metros de la ruta que comunica la ciudad de Cabañas con Cacupé. Entonces los alumnos y cualquier persona que va a la facultad o pasa por ella debe de cruzar, dicen, por una suerte de puente que resguarda de una zanja que está abajo. Y que esa zanja es refugio, dicen, o una vía de escape de adictos de la zona que luego de perpetrar sus golpes lo que hacen es huir por ese sitio. Es una zona boscosa, poco iluminada, dicen. Entonces es un sitio ideal, digamos, para los delincuentes y un camino ineludible, dicen, para aquellas personas que deben sí o sí transitar por esta zona. También nos contaba este estudiante que hace dos años, no, más de dos años, en el año 2018, dicen, que tuvieron como centro de estudiantes de filial una reunión con el intendente de Cacupé, que es el actual intendente todavía, y con el entonces jefe de comisaría. En ese entonces habían acordado colocar una casilla, perdón, una caseta policial. No saben si frente a la una o ni mediaciones a fin de resguardar, porque dicen que ni patrullera pasa por la zona. Entonces, esto es un ejemplo de lo que acontece, dice este estudiante, prácticamente todas las noches. Y es un toque de atención. Afortunadamente, ninguna vida se cobró, no hubo lesión física, pero de todos modos, el susto con que acuden a estudiar los alumnos es preocupante y las autoridades deben tomar carta en el asunto. Gracias, Mabel. Hasta luego.